María Mercedes Un buen día mi son cambió, compró un cachito y me conoció Y al morir un montón me heredó María Mercedes para servirle a usted, que rico son el que bailo yo El baile que alivia cualquier dolor, su ritmo calienta mi corazón María Mercedes La vida te premiará, tú ya lo verás María Mercedes Tu amor me corresponderá María Mercedes Mi felicidad del dinero no compró Pues al hombre que amo no lo tengo yo María Mercedes 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 ¡Sí, señor! María Mercedes María Mercedes Para servirle a usted De mi familia me encargo yo Mi madre no usaba tú, no Porque mi padre jamás cumplió María Mercedes Para servirle a usted Un buen día mi son cambió Compró un cachito y me conoció Y al morir un montón me heredó María Mercedes Para servirle a usted Qué rico son el que bailo yo El baile que alivia cualquier dolor Su ritmo calienta mi corazón María Mercedes La vida te premiará Tú ya lo verás María Mercedes María Mercedes Tu amor me corresponderá María Mercedes Mi felicidad del dinero no compró Pues al hombre que amo No lo tengo yo María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes Para servirle a usted Qué rico son el que bailo yo El baile que alivia cualquier dolor Su ritmo calienta mi corazón María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes Sí, señor María Mercedes María Mercedes pa' servirle a usted De mi familia me encargo yo Mi madre nos abandonó Porque mi padre jamás cumplió María Mercedes pa' servirle a usted Un buen día mi son cambió Compró un cachito y me conoció Y al morir un montón me heredó María Mercedes pa' servirle a usted Qué rico son el que bailo yo El baile que alivia cualquier dolor Su ritmo calienta mi corazón María Mercedes La vida te premiará Tú ya lo verás María Mercedes Tu amor me corresponderá María Mercedes Mi felicidad del dinero no compró Pues al hombre que amo No lo tengo yo María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes pa' servirle a usted Qué rico son el que bailo yo Qué rico son el que bailo yo El baile que alivia cualquier dolor Su ritmo calienta mi corazón María Mercedes 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 Sí señor María Mercedes Para servirle a usted De mi familia me encargo yo Mi madre no se abandonó Porque mi padre jamás cumplió María Mercedes Para servirle a usted Un buen día Mi son cambió Compró un cachito Y me conoció Y al morir Un montón me heredó María Mercedes Para servirle a usted Qué rico son El que bailo yo El baile que alivia cualquier dolor Su ritmo calienta mi corazón María Mercedes La vida te premiará Tú ya lo verás María Mercedes Tu amor me corresponderá María Mercedes Mi felicidad el dinero no compró Pues al hombre que amo No lo tengo yo María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes